...de la provincia de Catamarca. Ayer, perdón, tengo usted buenas noches. ¿Cómo tiene el ojo? Ah, sí. ¿Este señor no es inscrito del Super 186? Sí, ingeniero. ¿Usted no lo puede identificar porque tiene miedo? Porque resulta... Oh, no, no tengo miedo a nadie. Ajá. ¿Usted sigue asegurando que Ruth Salazar mató a María Soledad? Por supuesto. Yo podría comprobarlo. Pero nunca usted ha mostrado una evidencia contundente. Pero no me deja hablar, ese es mi problema. Déjenlo hablar, por favor. Y todo estaría, todo el mundo estaría convencido. Le doy un par de minutos. Usted deme el título, ¿por qué está tan convencido? ¿Ahora? No, mañana a las 7 y en Asura. Este hombre está delirante con lo que está diciendo. No me voy a poder hablar. No, no. Permítame, tu cerro. No me dejan hablar. Es una cosa. No me dejan hablar. Pero no, nadie me deja hablar, señor. Dígame algo completo, algo puntual, Cerber. Pero no, no me dejan hablar. No dejan hablar, por favor. Bueno. Venga, vamos a dejar abajo. Hable tranquilo. ¿Qué hicieron? ¿Usted dice? ¡Déjame hablar! Ajá, bueno. Escribe un libro que es un desastre, por eso no lo puede vender. No, no, no es un desastre. Que llega a decir cualquier barbaridad. No me deja hablar, porque no me deja hablar, señor. Pero lo que le digo a los clientes, cuando este juicio termine, el señor Héctor Chávez va a tener que afrontar la justicia con insucia o cariño con lo que corresponda. Desde el mundo le digo. No, 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 señor. No, señor, no, señor, no hay manera. Usted no tiene justificativo. Usted insiste en el tema, usted insiste en el tema, pero sabe lo que pasa? No, 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 no. Lo que usted dice es únicamente por una novela de televisión y le faltaría un poco, señor. No, 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 no. Bueno, les voy a preguntar, les voy a preguntar. ¿Qué hiciste, señor? Porque yo lo he visto acá, en Buenos Aires, como todo. Se cambió arriba de un vaso de vino. Bueno. Déjame hablar, señor. Pero no me deja hablar, responsable. Pero no, nadie me deja hablar. Pero no, no me deja hablar. Bueno. Me hizo un barcalabazo. Déjame hablar. Ajá, bueno.